Llevó una nueva normalidad Llevó una nueva normalidad y todos nos iluminamos, nos hicimos felices Y yo salí con mi vaquero blanco, con la calle, pisé la baldosa de esas que te chingan todos Nueva normalidad, no es toda la misma mierda O sea, no cambió nada La nueva normalidad, porque era normal, a mí sigue todo igual Así que nada, seguí caminando por la misma voz y me veo un tío todo estartarado así Y digo, no, esto es mi Omicron Z Que te convierte a la gente en zombi Y digo, Dios mío, que me vieron tanto rollo del contagio y tal Que yo iba allá con miedo y digo, que me muerda la lluvia y que me desangre rápido, que no dure mucho Y cuando llego a la altura de ahí dicen, tío, un cigarrito ahí Y cuando me levanto, el tío no tenía ni un diente Y digo, como no me maten ti un petón Seguí bajando, seguí bajando y me sale un tío sin brazos De una esquina, haciéndose el cojo porque de alguna manera Y digo, pero si ya que lo de los brazos bastaba, hombre Seguí caminando Seguí caminando y me viene un rumano corriendo con una botella llena de agua más gris que mi conciencia El tío, tú, 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 tú Se la va con yo, la va con yo, no ves que voy caminando Y digo, oye Cuando ya llegaba, por fin Llegué y me encontré a Nicolai Nicolai es un rumano que es técnico en reparación de acordeones Y el tipo vino a España en los años 80 cuando María Jesús o cuando él triunfó con lo de Pajaritos a guardar la nariz Se fue de eso, ¿no? Sí, sí Yo sabía que milenial no era Pues sí Ah, para cubretarse el tiempo que la pasé Sí, sí, sí No, pero si no me lo hice no me doy cuenta Pues, llegó aquí a España y pensando y montando un taller de reparación de acordeones En la época de María Jesús, todo el mundo iba a hacer un boom en el tema del acordeón Los voy a forrar Así que empeñó sus dientes de oro Y el diente de oro de la mujer, que era el único diente que le tenía Y... Pagaron el billete para acá y montaron un taller de reparación de acordeones Pero, claro, cuando llegó aquí Había empezado la movida madrileña Los hermanos de un tío, yonki Antonio Flores, yonki Yonki por las calles, yonki por todos lados Nicolai Vicencio, soy viento en Jeringuilla Bueno, yonki A mi eso levanta el alma Antes yo tenía partido el alma también Yo voy allá a Nicolai con las panelitas y las monedas Saqué la cartera Y digo, moneda, moneda Saqué un billete de 10 euros y decí no like Dame cambio que voy a sacar un carrito ¡Gracias!